Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en China Online vamos a hacer un nuevo episodio con Ariel de Un huevo, creo que es, ¿sí? ARC, esto no es ARC chuchito madre, hijo de la verga, autoriza, está bien, ya tenemos casa, aleluya, aleluya, y ¿qué hago con los huevos que se ponen congeladas, las carnes congeladas, o huevonado? ¿Qué hago con las carnes congeladas? Nada, tú lo dijiste y dejarlas en tu inventario, entriste para la casa, entriste para la casa. ¿Para qué? Chuparla, me voy a matar animales. El banco dentro de abajo lo estoy haciendo ahora, con lo que... La casa ya está casi lista, hermano. ¿Y lo pones bien cerca acá? Eh, ¿no? Sí, 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 después le vamos a robar, huevá, espérate. Ya, pero ahora es que pensar en más grande, ahora es que ponernos putas ropitas y huevas, po, huevón. Y la ropita podríamos hacerla, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para esa hueva? De todo, huevá, hermano. ¿Qué? ¿Pero qué necesitamos? Dime. De todo, huevá, hermano. ¿Qué es de todo? Habla, conchito, huevá. De todo, huevá, hermano. Miren, el sapo, conchito. No, le decís tela y un poquito de metal. De todo, huevá. A ver, voy a hacer la caja grande que es, que es para guardar las cosas. Sí, hazle una hueva para guardar, porque igual tengo varias huevas que no quiero guardar, huevá. Caja de seguridad. Sí, sí me alcanza, para una sola. Pero me alcanza. Y estas piedras, hay una piedra acá que tiene como unos rubis, huevá. Ya, eso sácalo, sácalo, sácalo. Eso sí, pero para... Pero es terrible, dura, huevá, no le hago nada, la piedra, culiá. No, pero sí, te demoráis unos 40 golpes, pero el material que saca es muy bueno. No sé, es como, o sea, ni siquiera se triza, huevá. Es como que... De color... De color piedra con unas huevas como... Ya voy a hacer... Maranja. Ya, escúchame, pero esta hueva así de largo, ¿se puede romper? Eh, sí, sí se puede romper. ¿Y por qué no lo puedo romper, huevá? Ah, creo que porque no ha tenido un pico de metal. ¡Pero pico de maica! Ya, eh. Eso podríamos también hacer un pico de metal, huevá. Y ahora lo voy a hacer yo. Voy tranquilo y voy a ir a ir. Veo ya... Oh, huevo en C4, huevo en explotó. Huevo en C4. ¡Cállate, cállate, cállate! ¿Fuiste de la casa? Ah, huevá, no, escúchame. Yo sé, de aquí lo vi. Nadie más no me escucha. Estaba en Skype los dos, ¿por qué decís cállate, huevá con Chilumare? ¿Por qué no me dejáis escuchar dónde fue, huevá? Yo sé dónde fue, ah, huevá, no. Vamos, vamos, vamos. Veo, ¿dónde estoy yo, mira? TPR, acepta, acepta. Pero dejemos la hueva en la casa primero. Míame, míame, tp. ¿Dónde estaba ahí? ¿Dónde estaba ahí? ¿Dónde estaba? Tp. ¿Yo sé dónde estoy? ¿En qué lado estaba ahí? ¿En qué lado? Yo sé dónde es, huevá. TPR, acepte home, acepte home. A ver, ya, huevá. Latch home, uno. ¿Ese huevá le metió un bombazo a una huevá, huevá? Ah, podría haber sido dinamita o la otra huevá que vos dijiste. No sé, huevá. Una de las dos. Y sin broma. La huevá se venga ahí ahora, huevá. Ahora, ahora, ahora. ¿Estoy acá? ¿Estoy acá en la casa? Ya. Tengo que dejar las huevas, o sí, huevá. No saco nada, huevá. Acá hay, hala. Shift, shift, shift. Así. Y automáticamente a todas las huevas que están ahí. Sí, sí, cacho. Tranquilo, huevá. Tenemos comida, tenemos todo. Y ya está todo guardado. Me estoy yendo a la flecha. Vamos, vamos. Vamos. Yo sé dónde es, ven. Cierra la puerta. Ven. Yo te voy a dar a la pura cabeza. Sí, entiendo, huevá. Ya, si no soy tan huevá. Vamos. Yo bajé, pero acá, a ver. Estaba la mega explosión. Igual si de ese cuadro nos pueden reiviar, huevá. No importa, empezamos de nuevo. Total, nos costó media hora hacer toda la hueva. Pero huevá, no nos van a rear la casa si no saben dónde está la casa, huevá. No, pues te digo, pues ahora si hagamos bien en atacarnos y vos que irte para la casa, ¿no? Pues preferís moviste a que vayan para la casa. No, puta, morí ahí y filo. Después ponéis home y listo. O te hacéis como a una huevá. Por eso, pues, pero no va a ir corriendo a la casa, no los voy a llevar a la casa. Por eso, por eso es lo que te digo. No, pues no los voy a llevar a la casa. Ya, pues ese es donde yo estaba, ¿ya? Y de aquí yo vi la explosión ahí al fondo, huevá. Allá, mira, a ver, sigue. ¿Qué pasó? Ya, quédate viendo acá y no hablí. ¿Ah? ¿Por qué no? Gas. Abuso infantil. Es pesado, ¿eh? Ya, mira, solo ve como fuego y si veía algo que te asombra, no hablí. Solo, en tu mente, ¿ya? Ven, lo estoy siguiendo, ¿no? Voy a decirle a la margarita que no te traiga más. ¿Eh? Dicele a la margarita que no te traiga más. Ya me le apunte con el arco, ya fue, huevá, no le estás a casa. Vamos, vamos. Y si estamos, está el guante adentro, dale con el hallazo. Hallazo muere más rápido que la lanza. Ya, boca. Y tras de darle a la cabeza. Si sé, huevá, ya me lo he dicho 500 veces, huevá, ¿no? Chuchito madre. Huevá, no hay un... ¿Qué es esa huevá culiada que está, huevá, un simio gigante, huevá? El jetty, huevá, déjalo ahí. Te viola esa huevá de un golpe. Ya, y acá la huevá se está bugeando, huevá. El piso, ¿no? Sí. Sí, amigo, yo pensé que era mi textura y no. No, pues si un alfa igual todavía, huevá. Vamos, no, 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 no. Vamos, chiquito, está ahí, vuelve a escuchar, vamos. Ahí está, huevá, escúchame. Ahí está, lo he veído, ¿no? Está ahí. Vamos, por escondido por el arbusto. No te muevas, que te quito por mierda. Qué conchito madre, huevá. Bueno, igual te escuchan caminar. Ah, huevá, no, mira, tú y yo podemos hablar, no nos escuchan. Ahí está el huevá. Lo veía, ¿no? Sí, sí, sí. Me estoy muriendo de frío, huevá. Me estoy muriendo de frío. Tiene arma, tiene arma, tiene arma. Fíjale. Le diste, le diste. Fíjale. Tiene arma, vamos, sale acá. Acá de un árbol, acá de un árbol y home. Moro, moro. Corro. Me estoy yendo en 15 segundos, 15 segundos, 15. 15, 15 segundos, 15 segundos. Corre, 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 corre. Me sigue el Yeti. No, si tengo 15 segundos. Me fui. Me casa de ir para ese lado. Bueno, hagamos la... Necesito una hueá para la huevá. Pero no estoy apegado a mí. Escúchame, necesito construir algo para quitarme el frío, huevá. Es que me cajo frío. ¿Cuánta madera es? Ah, huevá. ¿Cuánta madera es? ¿Para qué? 20. No, tenemos 20 madera, huevá. Tenemos... No tenemos, tenemos 16 madera. Y me va a morir. Necesito dos madera. Oye, me esperaba un poco y lo prenderé en la tele este, huevá. Dale, dale. Voy a guardar las flechas, huevá. No quiero perderlas. Trata, no moverte tanto. Voy a morir. Chicos, voy a morir porque no tenemos madera. Así que nada, voy a esperar a morir nomás. No tengo nada que perder. Nada que perder. Nada que perder. Y he muerto. He muerto, he muerto. Lo importante, chicos, de todo esto, es que ya tenemos casa. Entonces, al tener casa, ya morimos y aparecemos acá. Hoy, hueván, tenemos 6 trozos de carnes congeladas, hueván. Carne cruda congelada, hueván. Hay que dejártela en tu inventario. ¿A dónde? ¿En la mano o arriba, en el inventario? Inventario, hueván. Pero me hubiera cazado algún animal, hueván. Es que hueván no tenemos nada. ¿Y esta carne no la podés calentar? Hay un hueván disparándole la flecha. Escúchame, no bajís por ahí mismo, hueván, porque te van a ver. No, es por el otro lado, estoy bajando. ¿No trae caída nadie para acá? ¿Y si? Pues. Si baja, o sea, baja, pero baja por otro lado, date la vuelta, no sé, hueván. Ten cuidado, que hay un hueván acá disparándose esas como hueván acá en el rastón, así que... No, si yo estoy ahí, yo bajé por el otro lado, hueván. Necesitamos madera, hueván. No tenemos madera, la chai. No sé qué es. No, 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 que maté el... ¿Cómo se llama ese hueván? El error de la hueván. ¿Te veo? No. Igual el remanco está lleno de lag, el culio. Yo sé que el servidor no tiene lag. No, digo, de FPS debe tener. Por, por, hueván, que sé que yo estaba en un lado. Y después me fui, pues, y seguía pegándole donde yo no estaba, que es él. Fue eso, pero debe ser a lo mejor su internet, no sé. Y acá hay como unos bloques de cemento, hueván. Esta hueván no se puede romper, ¿no? Tenía el martillo, sí. Bueno, hay lugares de construcción que no te dan nada. Eh, sí. Hay jabalí. Uy, hueván, hay bestias culidas raras acá, hueván. Bueno, acá es terrible brígido, hueván. Es que voy a ver. Tío, voy a morir ya encima. Me está siguiendo y yo también me voy a morir. Ah, te jugamos algo. Es que no tenemos madera. Yo ya tengo la madera para hacer el plan de hogar. Sí, me estoy muriendo. Eh, golpe. Es que igual sin madera estamos recagados. Me quedan... Me estoy muriendo de frío. Es que donde estamos no hay madera. Lo que podríamos hacer es morir. Ah, no. No, porque aparecía en la casa. Sí, olvídalo, olvídalo. Uy, tiene harta piel. Sí, sí tiene harta piel. Le voy a hacer en la hoguera ya. Hazlo al toque. ¿Adentro nomás? Vamos a la casa y dejarlo acá, miren, aquí. Me da lo mismo, donde queráis, pero dentro de la casa, hueván. Me estoy muriendo. Listo. Bueno. Y escúchame, ¿y esta carne helada no la podéis poner a calentar? No, déjala en tu inventario. Ya, ¿y esa agua qué va a hacer? Eh, descongelarla, creo. Sí, bueno, yo puse acá en la ocasión. Uh, de nuevo C4. Sí, se escuché. Pero hay que... Oiga, hueván, no me gusta escuchar C4, en serio. Está bien, pero estamos escondidos, tranquilo. Guapo, hueván, ¿qué más ha sido pasas de nuevo? Jajajaja, ¿qué vamos a hacer, po? Jajajaja, estoy aburrido ya que estoy ahí con el trato de lo mismo, hueván. Jajajaja, culias maricón. Jajajaja, culias maricón. Hay que tratar, chicos, de no ser encontrados, la verdad. Estoy grabando. Sí, estoy grabando, todo. Absolutamente todo. Pero es que no me avisáis. ¿Por qué? ¿Hace rato que estoy grabando? Miren, yo creo que esta casa está más piola que las otras. Entonces, hueván, para que realmente se dé cuenta que estamos acá, es bien difícil, hueván. ¿No creí? Y ese hueván tiene pistola, hueván. Te dejé ropa, te dejé ropa. ¿A dónde? ¿Acá? Sí. Bueno. Estoy haciendo botas ahora. Unas botas para mí, hueván. ¿Los guantes, esas hueván? No, el guante es muy difícil de no seguir. ¿Y el casco? Es fácil, yo lo que hago un rato, pero. La misma hueván para los dos, po, ¿no? Sí, po, lo mismo. Ahí le cambié el color, chuchito, madre. No, 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 no hay azul porque ya tenemos pantalones azules. No importa, hueván, para estar más oscuro en la noche. Bueno, bueno, bueno. En este juego hay que ser negro. Hay que ser negro. Abuela. ¿Y dónde lo tiré, hueván? Ahí te dejé el gorro. Ya. Estamos vestidos, hueván, estamos vestidos, hueván. ¡Ay, culado, hueván! ¡Qué vestidos, hueván! Ya, cálmate. ¡Buenos días, buenas tardes! Cuidado. Te emocionaste, hueván. Ya, chicos, esto va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, suscrídense en el canal acá arriba. Dejen like y se olvide, comenten abajo. Y saben que abajo van a ver el link que dice cúnetelo, equipo. Le hacen click y desde ahí van a ir a TGN directamente. Ya saben, si los aceptan, le dan... No se olviden nunca de ver el contrato. Y si realmente están interesados de eso, fírmelo. Así que nada, chicos. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídense. ¡Suscríbete al canal!